Hola. Hola. Oye, ¿tú sacaste 5 luces que había debajo de la lámpara? Me acaba de pasar una hueá muy rara, buono. Venía subiendo al departamento, me bajé del ascensor, traté de abrir y la llave no entraba. Entonces pensé, tal vez me equivoqué de llave, pero revisé la llave y no me había equivocado de llave. Entonces miro el número del departamento y era el 703. ¿Por qué fuiste al 703? No fui al 703, pero al tratar de abrir era el 703, no el 307. ¿El 703? El 703. Ese vecino que tiene harto hijo y que la señora estaba trabajando en la Antártica pero hace 3 años que no vuelve y nosotros pensamos que tal vez ya no estaba trabajando en la Antártica y que se fue a viajar a otro lado con uno de los colegas. ¿Ah? No importa. Me subí al ascensor pensando que tal vez me había equivocado de piso. ¿Cómo subiste 7 pisos sin darte cuenta? Dije lo mismo. ¿Cómo subí 7 pisos sin darme cuenta? Pero, filo, tenía que bajar igual porque estaba en el piso 7. El tema es que bajo hasta el número 3, trato de abrir y estaba en el 604. ¿Y por qué te bajaste en el 6? Me bajé en el 3, pero al tratar de abrir, de nuevo la llave no le hacía y veo que estaba en el 604. ¿604? ¿604? 604, el hueón del cello. ¿Qué hueón del cello? El del 604. ¿De a dónde? Sí, ese hueón medio extraño que tiene un cello y que toca solamente una cuerda al aire como 15 minutos pero solamente cuando hace frío. Ah, sí, el hueón del cello. El hueón del cello. ¿Y por qué trataste de entrar a su departamento? No, me estáis siguiendo. Te estoy diciendo que me bajé en el 3, pero al tratar de entrar era el 604. ¿Y el resto de los departamentos del piso? Ese es el tema. El otro era el 308, el 309, el 306. ¿Y por qué no tocaste el timbre para ver qué onda? Porque no quería tocarle el timbre al hueón del cello, pero si estaba al lado del 308 era un error de este número o una dislexia temporal tuya. No, era el 604 en el lugar del 307 porque tenía la alfombra negra, esa es la que tiene el vecino del 604 y además un sticker del censo que nunca se lo sacó. Entonces era el 604 en el lugar del 307. ¿Y no pensaste ir al 703 para ver si podía llegar al 307? Sí, fui, pero al llegar era el 703. Chucha. Exactamente, chucha. Entonces bajé un piso más para ver si tal vez el 307 estaba en el sexto piso por alguna razón. ¿Eh? No estaba. Entonces bajé por las escaleras hasta el tercero y el 307 estaba en el tercero. Lo cual no es curioso. Después de todo lo anterior que te conté, sí. El tema es que saco las llaves y mis llaves no eran mis llaves, sino las de mi hermana. La reconocí porque tiene un llavero con el signo pi, porque ella es matemática. Entonces cuando le iba a llamar para preguntarle, oye, ¿por qué tengo tus llaves? Me pica algo muy fuerte en el testículo izquierdo, así como si un bicho me hubiera mordido. Dúchate, weón. No, 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 era un bicho grande, así como si se hubiera metido una garrapata de repente. Dúchate. No, si te estoy diciendo que fue como si se metiera de repente, como si me atacara. Entonces voy a rascarme, lógicamente, y veo que no tengo testículo izquierdo. Te faltaba una bola. No, mi testículo izquierdo estaba en el derecho y el derecho estaba en el izquierdo. Ah, tú sabés cómo funciona, uno conoce sus genitales. El testículo izquierdo no se siente igual al derecho, estaban intercambiados. Entonces llamé a mi polola, que es uróloga, para preguntarle a ver si había una explicación ante esto. Llamo y me responde Alejandro. ¿Qué Alejandro? Yo, yo soy Alejandro. Dije, ¿aló mi amor? No, Alejandro, ¿quién es? Tú te contestaste el teléfono a ti mismo. No, no, mi polola era yo. Y yo era mi polola. Tuve que venirme desde su casa hasta acá. Y por alguna razón al llegar acá no me encontré con ella, o conmigo mismo, no sé. Después bajé a la farmacia a comprarme algo, un rabotril, lo que sea, porque evidentemente estaba delirando. Entonces llego a la botellería y dije, no me sirve nada acá. ¿Qué botellería? La que antes era una farmacia y ahora era botellería. Entonces al llegar dije, no voy a poder usar las 5 lucas que saqué de la lámpara por si es que algún día las necesitaba. O sea, sacaste las 5 lucas. El tema es que cuando llegué y revisé mi billetera, veo, y tus 5 lucas ahora eran lucas. Me deís 4 lucas, ¿ya? Pero... Ok. Oye mi chocolate, no sabéis la hueá que me acaba de pasar muy raro. Mira, te cuento. Música 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 Gracias.